Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google, en la descripción de este vídeo Y si chicos, llegan los Totti, la época más especial del año en FIFA Tenemos rebajas increíbles en BuyFIFACoins Así que nada, a poner el código del equipo para un 5% de descuento y a disfrutar de las monedas ¡Oh! ¡Tochekinu! ¡No vive FIFA 23! Yo tengo en pantalla, estamos aquí Porque vengo a traeros el nuevo, bueno, SBC no Un nuevo grupo de objetivos con los que vamos a poder ganar hasta un sobre Ultimate ¿Vale? Vamos a ganar 6 sobres, pero uno de ellos es un sobre Ultimate Así que nada, simplemente lo que hay que hacer es jugar un partido al día al FIFA y diréis ¿Cómo va a ser esto, Derky? Pues no os preocupéis que lo voy a explicar ahora Así que quedaros en el vídeo y como siempre deciros, bueno, antes de empezar Que he subido antes al canal el vídeo del pick de héroe básico del mundial de 87 y medio más Así que pasaros por ahí para verlo porque es un videazo Y deciros también como siempre que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te tocará algo hiper chetado como un Zlatan Ibrahimovic Centuriones Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés Deciros también que en la descripción de este vídeo tenéis mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube que es donde más activo estoy últimamente ¿Vale? Seguidme también en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales básicamente Así que nada, seguidme por ahí para estar atentos a todo el contenido del canal Y dicho esto vamos ya con el nuevo grupo de objetivos ¿Vale? Que nos da un sobre Ultimate ¿Vale? Me estoy haciendo una mejora de estas más 80 Cada vez que saco algún que otro jugador de plata me hago una nueva mejora más 80 Ya sabéis que si en total haces 100 mejoras de más 80 consigues un sobre chetado Así que bueno, igualmente subí ese vídeo ya al canal, podéis pasaros por el canal para verlo ¿Vale? Así que nada, abrimos la mejora más 80, no toca nada Así que vamos ya con el hueso gordo de este vídeo ¿Vale? Con el grupo de objetivos que nos da ese sobre de 125.000 monedas ¿Vale? Así que bueno, vamos a objetivos y si le das al R1 para irte ahí todos verás por aquí Centuriones, centenar de victorias Bueno, centuriones esto ya lo he explicado Centurión, centenar de, viene de 100 ¿Vale? De 100 partidos que ha jugado cada jugador o 100 goles que ha marcado con su equipo, etcétera, etcétera Esos son los jugadores que están saliendo Pues están saliendo objetivos en los que hay que hacer 100 cosas ¿Vale? En este caso centenar de victorias pues gana 100 partidos de squad battles o de rivals Así que bueno, si ganas un partido al día durante 90 días ¿Vale? Porque dura 90 días el objetivo Si ganas un partido al día en total tendrías 90 de 100 Así que con que algún día ganes 3, 4 partidos, varios días ganes más de un partido Lo tienes hecho ganando un partido al día básicamente y algún día que ganes algún partido más ¿Vale? Así que bueno, en squad battles o rivals, si lo haces en squad battles será más fácil Porque puedes ponerlo en cualquier dificultad Y bueno, al conseguir las 100 victorias conseguirás un sobre de jugadores oro premium Que es un sobre de 25.000 monedas Pero es que aparte vamos a conseguir un sobre pequeño de jugadores top de oro por ganar 10 partidos Por ganar 20, otro sobre pequeño de jugadores oro únicos Bueno, no, este es mejor Por ganar 30, un sobre pequeño de jugadores top de oro intransferible Por ganar 40, un sobre pequeño de jugadores oro único Por ganar 50, un sobre pequeño de jugadores top oro Por ganar 60, un sobre pequeño de jugadores oro único Por ganar 70, un sobre de 11 jugadores con valoración 81 o más Por ganar 80, un sobre de jugadores únicos que es un sobre de 100.000 monedas Y por ganar 90, un sobre de ultimate sobre de 125.000 monedas Bueno, y por último un 5 más 84 que también es muy buen sobre Pero el que nos interesa es sobre todo el sobre de 100.000 Y el sobre de 125.000 monedas totalmente gratis Solo por ganar un partido al día En total conseguirías 11 sobres, bastante chetado Así que gente, nada más que aclarar Simplemente un partidito al día y conseguirás un montón de sobres Así que nada, ponedme en los comentarios si lo vais a hacer ¿Cuánto vais a tardar en hacerlo? Porque sé que estáis muy enfermos Dejad vuestros super les suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós